no confunda estos dos verbos quedar y quedarse buenas buenas criaturas de youtube aquí lucho aguilar de tu canal usina de español y en este vídeo quiero hablar contigo la diferencia entre estos dos verbos que son diferentes parece que es el mismo vero pero en realidad hay algunas diferencias el verbo quedar y el verbo quedarse de eso se trata este vídeo si eres nuevo por acá yo soy lucho aguilar tu profesor de español online y este es tu canal usina de español si lo que tú quieres es español de calidad español que realmente te ayude y que te haga hablar cada vez mejor y más rápido estás en el lugar correcto te invito ahora mismo a que te suscribas al canal el objetivo del canal es proporcionarte es darte la mayor cantidad posible de contenido gratuito de altísima calidad si la idea te parece buena entonces activa en este momento ahora mismo la campanita de notificaciones para que el youtube te avise cada vez que salga un nuevo vídeo muy bien sin más demora vamos directamente a la explicación dos verbos el verbo quedar y el verbo quedarse lo que tienes que entender aquí es lo siguiente que el segundo verbo el verbo quedarse es un verbo que termina con ese y cuando un verbo en infinitivo termina con ese necesitarás utilizar en la conjugación pero nombres el pronombre me te etcétera correcto entonces eso es lo que tienes que tener en mente ahora cuando yo utilizo el verbo quedar y cuando utilizo el verbo quedarse en general en general en general el verbo quedar se traduce como ficar en general pero tiene esto algunos pequeños detalles en este vídeo tú vas a ver 10 frases cinco frases con quedar y cinco frases con quedarse para que tú veas claramente la diferencia te recomiendo también que estas 10 frases tú las tengas anotadas en tu cuaderno porque son frases que te van a ayudar realmente mucho de acuerdo entonces sin más demora vamos a la explicación vamos a comenzar con cinco frases con el verbo quedar acompáñame muy bien tenemos aquí las cinco frases frase número uno mi casa queda a dos cuadras entonces en español utilizamos el verbo quedar para hablar de localización dónde está localizado mi casa queda a dos cuadras número dos a qué hora quedamos a qué hora quedamos el verbo quedar en español también se utiliza cuando yo quiero combinar alguna cosa cuando yo quiero por ejemplo en portugués sería marcar un encontro correcto yo digo a qué hora quedamos no cuál fue el horario o cuál será el horario combinado a qué hora quedamos número tres quedamos en que tú ibas hoy y yo mañana aquí el verbo quedar también tiene ese sentido de alguna cosa ya previamente acordada cuando todo es un acuerdo un combinado un combinado si quedamos en que tú ibas hoy y yo mañana número cuatro tu trabajo quedó muy bien aquí dice que el trabajo resultó muy bueno hiciste un buen trabajo tu trabajo quedó muy bien el resultado final fue excelente de acuerdo frase número cinco frase número cinco comieron casi todos los panes solo quedó uno comieron casi todos los panes sobró apenas un pan sobró entonces el verbo quedar aquí en el sentido de sobrar que restó apenas un pan de acuerdo muy bien ahora vamos a repetir estas frases y vamos a ver cómo sería alguna cosa equivalente en portugués número uno mi casa queda a dos cuadras aquí sería mi casa fica a dos cuadras o dos cuartelones número dos a qué hora quedamos a qué hora quedamos sería alguna cosa como a gente se encontra a qué horas a qué hora quedamos número tres quedamos en que tú ibas hoy y yo mañana quedamos en que tú ibas hoy y yo mañana a gente tiene combinado que usted ibas hoy y yo mañana número cuatro tu trabajo quedó muy bien tu trabajo quedó muy bien tu trabajo quedó muy bien el trabajo quedó muy bien el trabajo quedó muy bien número cinco comieron casi todos los panes solo quedó uno comeron casi todos los panes sobró apenas un de acuerdo entonces aquí tú tienes las cinco frases con el verbo quedar quedar tú ves que en muchos en muchas frases de las que tú estás viendo aquí puede ser reemplazado o sustituido por el verbo ficar observa dice frase número uno yo me quedo en casa yo me quedo el verbo quedarse como te decía es un verbo pronominal entonces vas a conjugarlo de forma pronominal por causa del SE y será yo me quedo tú te quedas él se queda sí y aquí tiene el sentido de permanecer permanecer yo me quedo en casa yo permanezco en casa como decir yo fico en casa pero cuando tiene el sentido de permanecer tiene que tener el pronombre me te etcétera número siete nos quedamos siete días en Roma nos quedamos siete días en Roma igual la misma situación aquí quedarse tiene que ver con permanecer permanecer en algún lugar yo me quedo tú te quedas él se queda nosotros nos quedamos es lo que dice la frase nos quedamos siete días en Roma permanecimos siete días en Roma número ocho número ocho estaba leyendo y me quedé dormido estaba leyendo y me quedé dormido aquí tenemos un cambio de estado mira yo estaba despierto ahora estoy durmiendo entonces yo me quedé dormido hubo una transformación de estado para eso se utiliza también el verbo quedarse número nueve Jorge se ha quedado con mis libros Jorge se ha quedado con mis libros aquí el verbo quedarse tiene el sentido de retener lo que en portugués sería getter que la persona está reteniendo algo que no está entregando algo número diez ya me decidí me quedo con esta camisa ya me decidí me quedo con esta camisa bueno aquí el verbo quedarse se utiliza en una situación de compra imagínate que el vendedor te está ofreciendo varias camisas y tú analizas y cuando tú decides tú dices bueno me quedo con esta camisa o me quedo con estos pantalones decidí por mi compra eso quiere decir ahora vamos a repetir las frases y vamos a ver cómo sería alguna cosa parecida en portugués yo me quedo en casa aquí sería yo fico en casa pero cuidado yo no digo yo quedo en casa es yo me quedo porque tiene el sentido de permanecer número siete nos quedamos siete días en Roma ficamos siete días en Roma nueve estaba leyendo y me quedé dormido fiquei dormido nueve Jorge se ha quedado con mis libros Jorge fico con los mismos libros en el sentido de que no me devolvió está bien número diez ya me decidí me quedo con esta camisa sería ya decidí voy a ficar con esta camisa de acuerdo muy bien bueno ahora lo que tú tienes que hacer es anotar esas frases en tu cuaderno insisto en eso tienes que tener un cuaderno si es que no lo tienes cómprate un cuaderno te preferís un cuaderno bonito un cuaderno que te guste y escribe con una letra legible una buena letra si te gusta trabajar con colores utiliza colores adorna en feita tu cuaderno de español para que te dé gusto leerlo de acuerdo bueno quiero saber si este video te ha ayudado o no quiero saberlo escribe aquí en tus comentarios de acuerdo eso ha sido todo y nos vemos en el próximo video de Usina de Español chao y cuídate